¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis este fin de confinamiento? Yo la verdad que ya me estoy empezando a poner contento. Ya puedo salir a dar un paseo, me dejaré entregar un poquito, la primavera está espléndida y ya veo como en el horizonte ese verano que ojalá me pueda pegar unos cuantos baños en el mar, porque adoro el mar. A pesar de que las autoridades nos están quitando el miedo y eso para mí es un grave error, nosotros particularmente tenemos que seguir al acecho. El virus está ahí fuera, no sabes si lo llevas tú, si lo lleva al vecino o si lo lleva uno con el que te cruzas. Así que por favor, distancias, precaución, yo no me vería con gente en el mismo recinto, sí al aire libre, donde corra el aire, donde no haya riesgos más allá de escasos de poderse uno contagiar o contagiar. No os reunáis, vamos a mantenernos firmes contra esto, contra este virus, porque si cometemos un error nos van a volver a meter en casa. ¿De acuerdo? Algunos tendrán que ir al hospital y ya sabéis que algunas personas no vuelven de ahí. Así que esto es más serio de lo que parece, esto no es lo de los aplausos a las 8, ni risas, ni nada. Hay mucho sufrimiento, tengámoslos en cuenta, ¿vale? Así que fuera apenas ya, y vamos con el tema. Hace no demasiado, tras recibir muchas y muchas preguntas de cuál era mi material preferido para hacer las instalaciones de fontanería, las típicas reformas, realicé un vídeo con esta tubería, polietileno reticulado. Ahora el polietileno reticulado que se suele ver es blanco y un poquito traslúcido. Antes lo podíamos encontrar en un rojo parecido a esto, el rojo granate. En algunas instalaciones todavía se ve cuando taladran, y eso va, el vídeo de aquí, se ve este tubo rojo, hace muchos años que no se ve, ahora son, insisto, así. Y como os comentaba, como os anticipaba, vamos a ver dos métodos de cómo solucionar una típica fuga en esta tubería, ¿eh? Sabéis que vienen por lo general en el vertical, y nosotros no sabemos eso, taladramos para colocar, por ejemplo, un espejo, y reventamos el tubo. Vamos a hacerlo de un modo profesional, como lo haría yo, y un modo que lo pueda hacer todo el mundo. Es también un modo fiable, pero bueno, aquello debería repararse. Es como en extremis, voy a ver cómo lo apaño, y que venga el fontanero cuando pueda. ¿De acuerdo? Así que, vamos a repasar cómo ensamblamos, así ya lo vemos también, y os voy a enseñar esos dos métodos. Venga ya, vamos a ensamblar dos piezas. Acordaros que es importante que el exterior del tubo tenga un corte plano y que no haya ninguna huella, así que intentamos hacer, evidentemente, el corte más recto que podamos. Después de hacer ese corte, vamos a meter nuestro anillo corredizo y abocardamos la tubería. Bien abocardada, cuanto mejor esté abocardada, más fácil va a ser introducir lo que es nuestra pieza. Vamos a introducir este codo con rosca hembra de media. Dejamos libre la pieza, la herramienta, lo ponemos en lo que son los apoyos y tijereteamos. ¿Veis cómo se va acercando el anillo al tope? Hasta dejarlo ahí, a tope. Esto es súper seguro, parece que no. Hay gente que dice, pero esto no da fuga. Esto no da fuga. En el otro extremo, vamos a unir esta pieza. Lo mismo, siempre lo primero que tenemos que hacer es meter el anillo que se queda afuera, la liamos. Verificamos que el corte es plano y limpio. Abocardamos bien. Bien abocardado. Introducimos la pieza dejando el último anillo. ¿Veis que tiene unos anillos? Dejando el último anillo. No lo llevamos a tope. Lo dejamos así, más o menos. Y hacemos lo que ya hemos visto. Apoyamos ahí los soportes. Y a tijeretear. En estas ocasiones, sería conveniente dar así como una especie de giro de vez en cuando, ¿eh? Al tijeretear. En estas piezas que lo permite. Queda como mejor. De todas formas queda bien, pero bueno, así como mejor. ¿Lo veis cómo va entrando, eh? Ya queda poquito. ¡Hala! Hecho. Cero fugas. Y podemos meter bares hasta aburrir. Ahora vamos a montar lo que quiero hacer para hacer estas comprobaciones. Porque lo vamos a meter a presión, ¿eh? Estas reparaciones lo vamos a meter a presión. Y, bueno, haremos el agujero y os iré explicando lo que vamos a hacer. Las soluciones que tenemos. Aquí voy a arroscar unas piezas. Una T. Para poner un manómetro. Y esta llavecita que la vamos a usar como de purgar. Para que el aire nos salga por ahí, ¿vale? Ya sabéis que para mí el sellador de rosca más importante, que más uso, es el hilo. Pero en esta rosca de aquí, en el manómetro, voy a usar teflón. Este teflón de Unicol, que es bastante bueno, le voy a poner aquí. Porque el hilo aquí en esta pieza resbala un poquito, ¿eh? No hay fuga, pero bueno, yo prefiero aquí lo que es el teflón. Gracias. 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 Bueno, ya veis la presión que le acabo de meter. Casi 25 kilos, casi 25 bares. Esto es una presión que jamás veremos en nuestras casas, ¿eh? En nuestras casas, pues de 1 a 6, 7. Y raro, raro es que suba de 7. 7 ya es una presión bárbara para nuestras casas. Veis que, bueno, que las uniones no dan fuga ni tampoco lo que hemos hecho. Así que, bueno, esto demuestra que el material es muy, muy fiable. Vamos a hacerle dos agujeros, ¿vale? Uno por aquí y otro un poquito más abajo. Pero le voy a quitar presión porque si no me va a agujerear el agua. Bueno, al realizar el agujero, siempre crea como una pretuberancia, ¿eh? Como un poquito de bollito. Eso lo tenemos que quitar. Lo podemos hacer, bueno, con una limita, ¿eh? Que quede liso, ¿eh? Simplemente lo que tenemos que hacer es que quede esto liso. Esta tubería es de 20 milímetros. ¿Y qué vamos a utilizar para hacer esa reparación casera? Esta pieza que ya hemos visto en alguna ocasión. Es una pieza tipo jebo, tapa poros. Y es para tubería de cobre de 18 milímetros. 18 milímetros. Primero vamos a marcar lo que es el centro del... de nuestro agujero. Luego vamos a poner la pieza centrada en el agujero y vamos a marcar su límite. Su límite, ¿eh? Tampoco tiene por qué ser súper perfecto. Pero que sepamos para que a la hora de colocarla, pues, ni muy abajo, ni muy arriba, ni muy lateralizada. Ahora, esta pieza, una vez desmontada, vais a descubrir que tiene una junta, ¿eh? ¿Lo veis? Esta junta, evidentemente, tiene que estar en el centro del agujero. Por eso hemos marcado tanto en la vertical como en la horizontal de nuestro límite. Y lo que hacemos es desmontar totalmente la pieza. Yo tengo una herramienta eléctrica que lo puedo hacer con la herramienta eléctrica, ¿eh? Pero quitamos todo a la tornillería. Evidentemente, esto tenemos que picar, ¿eh? Porque esto está en la pared o está en el suelo. Tenemos que picar y, por lo menos, generar un trozo donde poder manipular. Por lo tanto, pues, que nos entre perfectamente lo que es esta pieza. Esta pieza, ¿de acuerdo? Ponemos en la lateral, si quien se nos mueva, y vamos a casar con la tornillería. Hacemos un apriete preliminar, no muy fuerte. Simplemente para tener ahí los tornillos. No tenerlos en la mano, ni que me los pases, ni que se me cae, ni nada. Ponemos ahí un poquito, que cojan unos hilos, y luego ya llegará el momento de colocarlo bien. Vale, ahora vamos a centrar bien la pieza con la junta. Bien centrado en lo referente al agujero. Y vamos apretando un poquito de un lado, un poquito de otro. Sin perder la posición. La pieza ya se aguanta, ya se aguantaría. Pero lo que tenemos que hacer es un apriete bastante fuerte, muy fuerte. No tenemos que espachurrar el tubo, pero sí que la junta apriete perfectamente lo que es el agujero. Esto no falla y luego lo vamos a ver cuando metamos presión, porque también le vamos a meter presión. Vale, perfecto. Ya veréis como aquí no va a haber ninguna fuga. Esta pieza no es cara, ¿vale? Como 12 euros o algo así nos salva la vida. En el caso que vamos a hacer nosotros, tenemos que picar un poquito más. Porque le tenemos que intentar dar un poquito de movimiento a la pieza. Movimiento lateral. Vamos a tener que encajar y tenemos que dejar que se mueva. Vamos a cortar. Pero vamos a cortar lo que es el agujero, ¿eh? Que tiene unos cuantos milímetros. Tiene como medio centímetro. Insisto que tenemos que asegurarnos que va a entrar ahí nuestras herramientas, ¿eh? Tendremos que picar un poquito. Y vamos a cortar de aquí al trozo del agujero. Intentamos que sea bien, bien recto, ¿eh? Esto es lo que hemos cortado, ¿eh? Simplemente que se ha ido un poquito para abajo la abrazadera, ¿eh? Esto es lo que hemos cortado. Que son medio centímetro o un poquito más. Si la instalación fuera adecuada y pudiéramos hacer esto, sería genial. Pero por lo general está todo prieto. Aquí hay masa y lo único que podemos hacer es un poquito de rectificación y jugar, ¿eh? Pero bueno, nosotros tenemos un poquito de maña. Vamos a hacerlo con un manguito. Lo primero, siempre, metemos los casquillos, los anillos. Metemos, bien. Y vamos a abocardar. Esta vez sí que vamos a perder un poquito de tiempo en abocardar, ¿eh? Vamos a abocardar bien. ¿Por qué? Porque como estamos en posiciones malas, tenemos poco espacio, el abocardar bien significa que nuestras piezas van a entrar mejor, ¿eh? En ocasiones, y lo digo por experiencia, hay que golpearle un poquito. Porque digo que aquí trabajo yo en mala posición, la tubería de abajo me está golpeando un poquito y a veces le tengo que dar un golpe con algún martillo, ¿eh? Sin mellar. Hemos podido meter esto. Este, esta parte. Y esta, evidentemente, como estaba muy cerca, no la vamos a poder meter porque hemos cortado más o menos medio centímetro. ¿Qué pasa? Que lo vamos a llevar al mismo sitio. Insisto que tenemos que tener juego de tubo. El tubo tenemos que tener juego. Hay veces que me tengo que ayudar de alguien para que me coja un sitio y otro. Pero bueno, básicamente lo que hay que hacer es esto. Llevarlo hacia un lateral para que case en el lateral. Y luego lo volvemos al punto. Y que al volverlo al punto, él solo se mete. ¿De acuerdo? Así que bueno, lo tenemos así. Y ahora hacemos lo que ya sabéis. Con una buena posición. Sin jugárnosla porque solo tenemos una oportunidad. Y lo demás ya iba a ser faena, faena. Vamos tijereteando. Vamos tijereteando. Si de un sitio nos viene peor, pues la tijera nos permite bajar a otro. Tenemos que ir siempre buscando, en estas ocasiones, cuando las cosas vienen muy justas, conseguir el sitio más adecuado. ¿Lo veis? Ya lo tenemos. Ya hemos hecho la reparación con manguito. Y ahora vamos a meter presión. Y quiero que veáis que realmente es eficaz cualquiera de las dos reparaciones. Bueno, vamos a meter primero cinco bares, que es como una presión típica de casa. Bueno, cinco. Siete. Siete. Siete bares. Siete bares. Es rarísimo, rarísimo, rarísimo que nosotros en casa tuviéramos esa presión. No es nada usual. Yo tengo seis. Como veis, todo se quito. Evidentemente, esta reparación, por decirlo profesional, no va a dar fuga. Y esta, pues me temo que tampoco. Tampoco. Eh, venga, vamos a apurar un poquito más. A ver, quince. Casi quince. Voy a apurgar, porque se me ha olvidado antes el aire. Venga, vamos a meter esos quince. Ahí está. Así que bueno, eh, quince, quince. Mira, si tenéis quince bares en vuestra casa, os está reventando todo, todo el rato, eh. Nada, todo bien. Todo bien. Todo bien. Perfecto. Bueno, lo que está perdiendo un poquito es la llave de aparato que no está preparada para tanta presión. A ver, lo que nos interesa. Esto. Ni una fuga. Vamos a la mesa a verlo mejor. Bueno, entre que he quitado nuestra pequeña instalación de pruebas hasta aquí, la llave es que no está preparada para tantas presiones. No sé si lo veis. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué pasa? Que me pierde una micro gota, pero en esta poca, tampoco en la instalación, que en el manómetro parece mucho. Estábamos a veinticinco y ahora está a veinte. Por eso, por estas gotitas. Lo que nos interesa, a ver. El jebo. Totalmente seco. Ni una gota. Y efectivamente, pues evidentemente, nuestro manguito está perfecto, perfecto, perfecto. ¿Eh? Ni una gota. Así que bueno, si os ocurre, si taladráis, ya sabéis que esta solución es muy interesante y fiable. Eso sí, como os he comentado, llamar al fontanero para que os haga esto después, ¿eh? Que las cosas bien hechas, bien hechas, quedan. Bueno, amigos, cuando taladréis vuestra tubería de polietileno reticulado, no os volváis locos. Actuar. Primero, cerrad las llaves para que ya no pase más agua y buscáis algún vídeo en YouTube. Y seguro que esta solución la podéis dar inmediatamente. Acordaros, con la pieza jebo, un jebo tapaporos. Para tuberías de veinte, un jebo de dieciocho. Y luego llamáis al fontanero para que os haga esto, para que os ponga un manguito. Y podéis cerrar perfectamente, ¿de acuerdo? Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Me dais un like si queréis, la suscripción y a la campanita si queréis manteneros informados de lo que vamos subiendo, ¿vale? ¡Venga!